El señor de la M Tocando en vivo La noche es tuya Que todo fluya Pensadúceme que esta noche soy tuya La vida es solo una Y a la luz de la luna Déjame hoy que el acto se concluya Déjame probarte Que tú eres arte Y que el deseo nos consumas Contigo escaparme Para hipnotizarte Mientras el placer se sumas Déjame probarte Déjame probarte Que el deseo nos consumas Déjame probarte Y que el deseo nos consumas Déjame probarte Déjame probarte Déjame prob� Lo hacer Facilita Cosight El señor de la M Tocando en vivo La noche es tuya, que todo fluya Ven, sedúceme que esta noche soy tuya La vida es solo una, y a la luz de la luna Déjame hoy que el acto se concluya Déjame probarte, que tú eres arte Y que el deseo nos consumas Contigo escaparme, para hipnotizarte Mientras el placer se sumas Déjame probarte, que el deseo nos consumas Déjame probarte Y que el deseo nos consumas Y que el deseo nos consumas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!